¡Suscríbete al canal! No, ya esta es la tierra de Don Miguel, o sea, de Serie 56. Amigo, amigo, amigo de nosotros. Yo creo que amigo mío, porque yo no lo hago eso. ¿Cómo que tú crees? Amigo mío. Futuro, ¿cómo te sientes? Cuando estabas en Alofoque de Radio, estábamos allá, y vi tu fenómeno que es en Chile, es impresionante que tú te hayas pegado primero en Chile que en República Dominicana. O sea, ¿cómo pasó eso? Mira, tú sabes que íntegram te presenta de dónde te están siguiendo, de qué porcentaje de qué país, y Chile estaba de tercero. Me acuerdo yo que Nueva York estaba de primero, España estaba de segundo, y Chile estaba de tercero. En un momento dado, me llaman, bueno, llaman al manager que yo tenía en ese entonces, que se llama Chandon, un amigo, y le dice a Chandon que me quiere llevar para Chile, porque mi música estaba pompeando para allá. Mi segundo de embocos fue Pene Caracol, que con ese fue el que yo... El tema que tú entraste a Chile fue Pene Caracol. Pene Caracol, sí. Es que ahora hicimos el ritmo y está en ocho millones ya, con un chileno de allá. ¡Guau! ¡Ocho millones en esto, bro! Sí, sí, sí. Hay unos chelitos fútbol. Humildad, ocho milloncitos. Hay unos chelitos también. Yo tengo uno, yo tengo uno, se llama Fly, tiene catorce. ¿Catorce? Catorce millones. Entonces, el logaritmo tuyo, ¿sabes? En Chile era más fuerte. Sí, sí, allá es que estamos, gracias a Dios, pegados, pero feo, pero feo. ¿Cuándo, cuando tú fuiste tu primera vez? O sea, cuando yo fui, sí me conocían, pero no como ahora, ¿me entiendes? Yo fui llamada de promoción, grabé dos canciones, y esas dos canciones se pegaron. ¡Pam! Entonces, de ahí, esos dos embocos que se pegaron, volví mi segunda gira. Ahí hice par de show. Ahora, cuando volví ahora, la tercera. Sí, estamos viendo... Pegado, pegado. Vamos a ver si vemos... Fue ahora y hace conciertos. Exacto. Muchísimo le mandamos un video, creo que del último concierto que tuviste en Chile. Mírenlo ahí, eso... Miren, ahí están viendo a... Entonces, ¿qué...? Ese fue mi primer concierto, yo llegando. Ok, tú llegando. ¿Qué ciudad es esa? Cuatro mil cabezas. Esa es Santiago de Chile, la capital. Esa es allá en la capital de Santiago de Chile. Sí. Cuatro mil cabezas ahí ahí. Entonces, los temas que tú lo hayas ido trabajando, luego de... Mira, la gente está desacatado con el hombre, el hombre... Pero es un show. Gracias a Dios. Entonces, luego del peño del caracol, ¿cuál fue el segundo tema? Los siguientes temas que se te hicieron... Que siguieron pegando ya. Fue Andamos de la Mata, que fue un featuring con los... Porque el dembow no estaba así como está ahora, ¿me entiendes? Exacto. Entonces, ahora yo monté a todos los chilenos en dembow. Una pregunta... J.P. Están bregando en dembow, están bregando. J.P. es tu manager. Un saludo para él. Que te hicieron esa pregunta. ¿Quién es que introduce ese ritmo de dembow, tú sabes, directamente allá a Chile? Mira, ya... Cuando yo fui la primera vez, lo único que estaban rompiendo feo, 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 era el alfa y lírico. Te va a dar énfasis aquí ya, porque énfasis suena... Oye, lo que pasa, yo lo dije en una entrevista, énfasis, estaba rompiendo, pero nadie sabe quién era énfasis. Énfasis dice que estaba sonando internacionalmente, pero hay muchas personas que dicen, no, porque yo no veo... Pero eso es verdad, como dice el nagüero. Sí, énfasis estaba rompiendo con, ¿cuál era J? Lento. Lento, lento. Eso, muchachos, feo, pero que nadie conocía como el artista. Sí conocían la canción, pero no... No lo conocían como el artista. Entonces, cuando tú dices, tú ya, primero se pegó alfa. Sí, y lírico. Y lírico, ¿no? Pues lírico. Y énfasis, énfasis estaba, tú sabes. Entonces, esos son los dominicanos que más estaban sonando en ese momento. Sí, pero tú quieres dejar como a mil virtudes. No, no. Mil virtudes. Yo digo... El alfa y lírico. Tu amigo nagüero intentó que no se halo, y aquí hay una persona que nos está confirmando que sí. Que sí, él énfasis estaba... Entonces, cuando tú llegaste a la gira, cuando tú ves esta euforia de la persona, comenzaste a hacer tu plataforma directamente allá. Eso fue, no, lo que pasa fue que eso fue como algo orgánico, bro. Que se dio allá, eso fue algo orgánico, algo que yo no me esperaba, ¿me entiendes? Porque tú eres de Nueva York. Sí, yo soy de Nueva York. Yo estaba trabajando en Nueva York, y ahí fue que la música corrió para allá. Por eso yo digo siempre una frase, de Chile para New York y de New York para Chile. Ok. ¿No entiendes? En Nueva York, ¿sabes qué? Y es raro, porque la mayoría que conozco, en los muchos de Nueva York, están trabajando mucho en el trap, ¿sabes? Y en hip-hop, están trabajando mucho en Tali, Capuchino. Y los dominicanos que son más allá de Nueva York, no son tan inclinados al dembow como tú lo estás haciendo. Lo que está pasando es que yo, ¿cómo te digo? Yo estando allá, yo hacía mi trap y dembow, pero con el dembow como que... Te dio más resultado hacer el dembow que el trap, para moverte. Sí, y me fui por ahí ahora el dembow. Ahora yo es solamente dembow, porque el dembow está increíble. La situación que está teniendo el dembow, increíble. Artistas, ya me he dicho que he grabado con chilenos, con artistas de chilenos, dominicanos, ¿con cuál tú piensas hacer proyectos? Oye, y salgo con el chi que va a salir ahora. Mira, 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 esto es aquí. Nadie lo ha escuchado. Es una primicia. Es una primicia aquí. El chi. El oso sobroso. Pero feo, ¿sabes de eso? Sí. Clip, clac. ¿Qué? Ey, ey, ey. ¿Qué fue? Llegaron lo que tiene en toda la baña. Ey, ey, ey. Primicia, primicia. Agáralo. Estoy trabajando con Nítido. Nítido es uno de los mejores productoras de la República Dominicana. Hice ese tema, Tusi, que ahora es mi sencillo. Tusi, hicimos el dembow entre los dos. Durísimo, está. Un sábado como bien. Ahora mismo, ahora mismo, en Chile, ¿quiénes son los que están más pegados? Dominicanos, así. Yo. Tú eres el que está más pegado ahora mismo. Ahora mismo soy yo. Por encima del alfa. Por encima del alfa. Sin faltar el respeto. Exacto. Ahora mismo yo tengo cinco canciones sonando de lunes a lunes en la discoteca. Cinco dembow sonando de lunes a lunes. Durísimo. Pegado, pegado de una manera. Pegado, fuego, increíble. Cuando yo lo canto en concierto, eso es increíble. ¿Tú piensas extenderte a otros países que están cerca, como Colombia? Oh, claro. España, España. Ya yo me voy por España. Sí, porque España tiene un público, por ejemplo, Atomi. Atomi está sumamente. Atomi es rey de España. El dominicano de Atomi es rey allá en España. Sí. Y es por ese estilo de música. ¿Quién te, hubo un artista o un dominicano que te inspiró a tú cantar, tú hacer el dembow, a tú hacer la música que hace? No, es que tú sabes que es el dembow. Yo escuché tanto dembow en la calle y yo dije, coño, vamos a hacer dembow, ¿me entiendes? Pero yo escuché, tú sabes que yo crecí escuchando a estos muchachos, a Lapis, a Toxicro, a Arroa, sí, esa gente, vaqueros, a Toxicro, a Toxicro, a Toxicro, a Toxicro, a Toxicro. ¿Qué edad tú tienes? 23. Porque tú, yo, aquí, un muchachito. Sí, adelante de ti, igual. Estas mujeres están mirando. Adelante de mí no, yo soy un hombre. Claro, desde una edad avanzada, pues tienes que decirlo. Una edad y... ¿Con quién te gustaría hacer, a pesar del chip, otro artista que esté... Dominicano. 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 Con el chip, con... ¿No te gustaría hacer algo con el alfa? Sí, claro, con todo el que está trabajando, con el alfa, con todo el mundo. Vamos a hacer algo yo y el mayor, vamos a hacer algo. No, pues ya... El mayor. El mayor. El mayor. Un showman. El mayor, me imagino, ojalá que... Seguro con una colaboración con el mayor va a ser un palo sumamente increíble. Con una vuelta fea. ¿Qué tú crees, futuro, que tú tendrás que hacer para conquistar el público dominicano? Lo mismo que yo hice en Chile. Y promocionarme, hacer featuring, déjame ver, ¿me entiendes? Taki, taki, trabaja aquí. Trabajar a la plaza. Claro, a trabajar a la plaza. ¿Tú crees que es un poquito más difícil esta? No. ¿Tú la sientes más fácil? Sí. Más difícil la de Chile. ¿Tú crees que es más difícil la de Chile? Claro, claro. Porque, bueno, es verdad, porque imagínate tú ser el primero, no tiene una plataforma. Porque aquí hay muchas cosas. Primero aquí están los DJs. Sí. Aquí están las asociaciones de DJs. Bueno, en YouTube te ayudan mucho, ¿sabes? Y las colaboraciones con los artistas te ayudan mucho. Claro. ¿Tú cómo ves el dembow en este momento? Exacto. Salió la revista Rolling Stone y estaba preguntando a Larry Over, y él me estaba diciendo que ella siente como que el dembow ahora mismo es un nuevo género que va a desplazar al reggaeton o al trap, en cierto modo. Y ya cuando... No, ya reemplazó al trap hace rato. Cuando ya tú sales con una revista como la de Rolling Stone, destacando lo que está haciendo el dembow, ¿en qué sitial tú ves el dembow en un futuro? Ya como una plaza como Chile que tú estás dominando. Mira, el dembow, yo dije en una entrevista que nunca va a caer. Primero, primeramente por el ritmo. Tú escuchas, tú no... Ni que importa quién es que está cantando. Tú escuchas y tú lo que quieres. Bailar. Bailar. Ese una como tú con quita a la gente. Otra. Ya con el granito de arena que le dio Bad Bunny y el Alfa, con la calle Botafuego. Eso se fue mundial, feo. Ya yo digo que el dembow ya no va a caer. Nunca. Nunca va a caer el dembow. Eso es lo nuevo. Van a salir, tú sabes que el dembow intercambia los ritmos. Los colores, los colores. Claro, los colores. Pero el dembow siempre va a estar... Sabemos que en Chile está pasando un conveniente, algunos problemas con la protesta, así y eso. Y tú estuviste por allá. O sea, ¿no te dio alguna dificultad de esas protestas? Porque dicen que es un poquito serio lo que está pasando allá. Sí, no, no. Fue muy serio. El pueblo se quilló, como decimos nosotros aquí. Y armó eso. Entonces, fue algo, bro, que, ¿cómo te digo? Que iba a pasar porque yo estaba anquillado con el gobierno. Entonces el gobierno subiendo todo y pasó eso. Estuviste allá en el momento de la protesta. Eso fue algo increíble. Eso fue, hicieron toque de queda. A las ocho no podía estar nadie en la calle. Y eso fue... Pero gracias a Dios, nosotros no... Yo lo que perdí, ¿cuántos ocho se cayeron? Tres shows se cayeron. Tres shows se cayeron. Los parties tuyos, solo, con invitados, como... Solo. Sí, solo. Full. Full. Full, gracias a Dios, todos los parillenos. Gracias a Dios, el amor, el respeto que me tiene el público. Iban haciendo protesta con papeles, con mi nombre, con mi cara. Increíble. Es impresionante. Una vez Jay Averest dijo como que a veces la jelga como que no ayudaba mucho al dominicano. ¿Tú crees eso? Porque escuchamos tus y escuchamos las canciones que tú estás viendo y tú estás hablando plenamente dominicano. Yo ahí no entendí. Oye lo que está pasando. El arpa también, lírico. Eso fue hace mucho que Jay Averest dijo eso. Pero me acuerdo como ahora, una entrevista que le hicieron a los Fox Radio. Y él dijo como que al dominicano le gustaba, tenía que buscar una palabra como más universal. Pero tú eres un ejemplo de que no es así. O sea, ¿cómo el chileno ve el tigreo dominicano? Lo que está pasando es que a ellos les gusta el flow de nosotros. Tú tienes que ser primeramente un personaje para tú conectar mucho. Tú tienes que tener algo que ellos digan, me gusta el flow de él, la actitud, me gusta cómo viste, lo que habla. Sí, un Teo Calderón. Que Teo Calderón tenía un flow, un bumbumbo, y un palabreo rarísimo. Pero al chileno le gustó y al mundo entero le gustaba. Pero estaba, al mundo entero. Eso es así, tiene razón. Y nosotros estamos conectando. Yo, yo, ¿cómo conecté? Yo me fui por la base, o sea, con el lenguaje de nosotros, pero también le daba un ching de ellos. Y le ha dado un poquito de ellos. Que algo, claro, que ellos también se identifican, ¿me entiendes? Claro, claro, y lo sienten. Lo sienten más. Y eso siempre pasa en todas las generaciones, hasta en el hip hop era así. Es así. Yo incluso tiré un dembow que se llama El que no salte Paco. ¿Salte Paco? Paco es policía. Pero Paco no, a mí un policía me llama Paco. No, no. O sea, policía es Paco para ellos. Ok, Paco para ellos es policía. Es policía, no sé. El que no salte Paco. El que no salte Paco. Yo hay nadie que aquí, que ahí vienen los Pacos. Ahí vienen los Pacos, ya. Todo el mundo sentado, entregado. Igualito. Ahora, si tú dices, aquí vienen los monos. Los monos. La gente corre. La gente corre. Ahí vienen. Si tú dices, aquí vienen los monos. Aunque sea hecha, la gente corre. Yo tiré esa canción con un talento nuevo. Y esa canción, Tavro, se puso Intendencia Número 1. Y tiré... En una semana cogí un millón. En siete días cogí un millón. Sin duda, es un éxito eso, de saber que un dominicano está brillando en aguas extranjeras. Y lo hizo desde una plataforma exterior. O sea, para nosotros es un honor tenerte aquí. Que hay que darle duro a eso. Porque estos tigres de alguna paginita, déjame suelta ahí, venerito. De esta paginita, que no se hacen eco, de esos éxitos. Porque muchos gallos locos que hay aquí quisieran pegarse en Haití. Y este muchacho tiene a Chile. Que es una plaza difícil. Y él la ha conquistado. Que eso también hay que hacer ese eco. ¿Y las mujeres cómo está la chilena? Ay, ay, ay. Soltero casado. Soltero, va. Neto va contigo hasta cargándote la maleta. No, muchachos, lo que sea. Hasta para problemas. Problemas, velo aquí. Esa mujer además me decía, vamos para un pan de Ceci. ¿Quién es Ceci? ¿Quién es Ceci? ¿Tú no sabes quién es Ceci? Esas palabras son raras. ¿Aquí se puede hablar? No, no. ¿Aquí se puede hablar? ¿Aquí se puede hablar? Si le viene un tema ahora que voy a hacer. El video lo vamos a rodar el miércoles. Ceci, yo, la quicada y un talento nuevo, J. Brown. Ey, ey, la quicada, don Ricardo. La quicada para tuyo. La quicada de los reinos. No para tuyo quicada. La quicada dice en un amague con el pa. Y como que lo saca para atrás. Felicidades por tu proyecto. Tú eres, permiso, escúrsa, me decir. Tú eres, naciste en New York. Yo nací aquí, me fui a los 10 años para Nueva York. ¿De qué parte? 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 ¿No se le puede lamber? ¿De qué parte de aquí? ¿De aquí? ¿De la capital? Sabana. Sabana perdida. O sea, duré cinco años un capotino. Se le puede lamber, se le puede lamber. Sí. No, pero tú que tienes pasaporte azul, te vas a lamber. Si tú tienes pasaporte azul y aquí te lamber. No, azul, muchacho. Todo te brindan, oye. Las mujeres son amables. De que los pacos te paren. Tú mamá tienes que hacer así. Son amables. Los pacos, oye, tú mamá tienes que enseñar eso. Y te dicen patrón. A los pacos. Te dicen patrón. Hermano, tus redes sociales para que la gente se conecte contigo. Mis redes sociales en Instagram me pueden... No me quieren más. Seguí con el futuro en Y, el futuro en YouTube, en Spotify, el futuro fuera de hoy. Aparte, antes de irnos, aparte de exponente urbano chileno, ¿no tienes un proyecto con artistas ya de afuera? De otro tipo de género. Sí, vienen un par de temas con españoles, con de Argentina, pero... ¿En serio? La verdad es... Señores, el futuro es... Ya mismo estamos en Argentina. Un talento dominicano, brillando en aguas extranjeras, para que ustedes vean que el Dembow se ha vuelto mundial. Es mundial. Sin duda, el Dembow es mundial. Gracias, Futuro, por estar con nosotros. Sin duda, quiero mandar... Gracias por la visita y su equipo de trabajo. Gracias por la visita y su equipo de trabajo, JP. ¿Usted sabe que JP es relacionista público y ya ha trabajado con el Nene y con el Alfa? ¿Sabes? Una persona que sabe de eso. Nos conocimos, a su asistente de él, nos conocimos ya en los poques radios. Sin duda, le hemos dado un trato aquí en San Francisco sumamente excelente. Esta entrevista estará en la plataforma de telenor.com.deo. Quiero que voy a mandar un saludo a Lizane, que me está viendo, que volvió y me dijo, parece que no lo vio. Y me saludo. ¿Cómo que se llama? Lizane Cordero. Lizane Cordero. Ya, está grabado el anuncio. Dice que está grabado. Está grabado ya. El anuncio. Un beso para ella. Y nada, señores, vamos a la pausa. Y cuando retornemos a la pausa, tenemos una entrevista sumamente interesante que yo hice desde el Hot Rock Hotel con el salsero, la leyenda, Willy. Willy García, el ex-integrante del grupo Nietzsche y de Son de Cali. Así que vamos a la pausa y tenemos más de los sosobrosos. ¡Gracias!